Porque se molestan mucho cuando hablo de que hay un sector de la clase media aspiracionista, además de que hay que teorizar sobre estos fenómenos sociales. ¿Pedificarán al menos el presupuesto? Por supuesto, hay que cancelar el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía y el programa Sembrando Vida. Sí, claro. Lo único exitoso. Lo cual exitoso es una desgracia, es un desastre. Estos los que votaron con el señor, pues ya saben que no quiere, va a oponerse al aeropuerto de Santa Lucía, al Tren Maya, a Sembrando Vida, a Dos Bocas y lo que resulte. Bueno, porque yo sostengo que fue muy fuerte la campaña de manipulación, la guerra sucia, sobre todo en la ciudad, y estos ni supieron por lo que votaban. Estaban muy alterados, obnubilados en contra de nosotros, del proyecto de transformación, porque son partidarios al final de que continúe el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios y de salir adelante, por eso hablo de aspiracionismo, como sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El neoliberalismo o neoporfirismo trajo a parejada una concepción muy individualista, muy egoísta, orientada a progresar en lo material, bienestar material, sin importar el bienestar del alma. Eso es lo que está en el fondo del debate y lo vamos a seguir tanto, porque necesitamos la transformación no solo mejorando condiciones de vida y de trabajo, sino fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales. Si queremos una clase media, desde luego queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media, más humana, más fraterna, más solidaria y que además estén más conscientes y más politizados, que no sean presa fácil de la manipulación y muchas veces esto no tiene que ver solo con el nivel académico. Ustedes que son mironas y mirones profesionales, se van a dar cuenta cómo grandes luminarias están defendiendo a candidatos, candidatas de extrema derecha.